Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Quetzal Pops MX. Primero que nada amigos, espero que se la estén pasando de maravilla en este día. Espero que sus colecciones sigan creciendo, al igual que sus amistades con las cuales comparten este hobby. Y en más amigos, como lo pueden ver, el día de hoy les traigo tres unboxings. Se hacen presentes los Funko Pops de Cartoon Network. En esta ocasión les traigo de la Mansión Foster para Amigos Imaginarios, a Mac, Eduardo y Blue. Los primeros Funkos de esta caricatura. Tenemos el set de tres. Así que acompáñenme, no se despeguen. Pues ahí los tienen amigos, ahí ya están los tres Funko Pops de la Mansión Foster que han salido hasta el momento. Como pueden ver, Blue es idéntico, son tres copias exactas de los Funko Pops de esta caricatura. De los tres, yo me quedo con Eduardo, me fascina Eduardo. Salieron dos versiones, salió la versión Flock en Pelusa o la versión normal, plástica. Yo me fui por la de Pelusa. Es un Funko exclusivo de Hot Topic. Esperen verlo con el sticker de Special Edition. Como lo pueden ver, ahí está, miren, idéntico. El pelaje, el cinturón con hebilla de calavera. Aparte es un Funko muy pesado, está pesado. Notarán el cambio comparado a un Funko normal. Después tenemos a Mac. Mac, idéntico. Esos pantalones anchos de abajo. Su mochila verde. El gallito en el cabello. Pero son muy buenos Funko Pops para empezar a sacar de Cartoon Network, amigos. En cuanto a rumores sobre más Funkos de esta caricatura, Ahora, se espera que salga Wildo, el basquetbolista, este rojo, amigo imaginario rojo. Ahora, amigos, de la cadena Cartoon Network, de momento no hay muchos Funko Pops. Creo hay Funkos de las chicas superpoderosas. Hay un Dexter, de laboratorio de Dexter. Y un Johnny Bravo. Tanto Dexter y Johnny Bravo son exclusivos de Funko Shop. Salieron el año pasado, en el 2020. Y su valor ahorita está muy alto. Yo no recomiendo que los compren ahorita. Probablemente en algún punto van a volver a sacar un Ristock. Y eso va a hacer que bajen. Johnny Bravo anda como en 160. Y Dexter creo que anda entre los 140. Así que no les recomiendo que los compren ahorita. Digo, probablemente volverán a tener un Ristock. Así que, si los quieren coleccionar, pues solo estén al pendientes de la página de Funko. Para que los puedan ordenar en línea en su momento. O, si andan en California, pues pasarse a la Funko Shop. De ahí en más, amigos, rumores sobre nuevos Funkos. Pues, suenan Coraje, el Perro Cobarde. Creo que también vienen Funkos de la Vaca y el Pollito. Y nuevos Funkos de Samurai Jack. Hasta ahorita es todo lo que se ha confirmado. Bueno, rumorado más bien. La confirmación ya saben hasta que la haga Funko. Pero, según varios conocidos de dueños de tiendas. Eso es algo de lo que se viene de Cartoon Network. De ahí en más, amigos, hasta aquí el video. Espero que mi contenido les siga gustando. Les siga ayudando. De ahí en más, ya saben que para lo que necesiten. Mis redes sociales están en la descripción del video. Por si tienen dudas, preguntas, lo que sea. Estamos a la orden. Igual les pido de favor que le den like al video. Y se suscriban a mi canal. Que así me ayuden a poder seguir creciendo en este pequeño proyecto. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, amigos.